Bueno, vamos con un temida de Jimmy Page. Señor José, mira los teclados. Amén. 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 The dark sardine I'm holding for The caring is damascar too To build a dream for me and you This is a fight with love for God The dark sardine I'm holding for 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 Oh, oh, oh No armecó No armecó Muchas gracias.